¿Qué? No, 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 no. Perdón, perdón. Tania. ¿El oral qué? ¡Tania! ¡Ay, ay, atrevido! No me he equivocado. Estamos... El oral... Ay, pero es comadre, discúlpame. Mira, hasta te tiembla la... Te tembló el chino. Es que escuché un oral y no entiendo qué... Ah, no, es que me estaban haciendo un examen oral. ¿Cuándo? No, ayer no viniste y yo no sé si estabas dando el examen oral o qué show, pero... Es que me dijeron que tenía que empezar a calificar para aquí un nuevo programa. Ah, vas a calificar para un nuevo programa y vas a dar un oral. Claro, es que tú sabes que aquí los exámenes son orales. Ah, cabrón. Bueno, hay que ver, pues, presentarme al productor. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos aquí en A Calzón Quitado. Aquí, mira, se mete aquí el productor. Yo también estoy en vivo en Instagram. Les voy a mostrar. Aquí está el productor. Echinga. Entonces se mete, va, viene, nos saca fotos. Así, rompe. En mi país te dirían, deja de romper las pelotas, querido. Pelotudo. 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 ¿Cómo estás, Tatia? Excelente, amiga. Te extrañé allí. Sí. Bueno, no me habrás extrañado tanto. Más si tu, si este oral fue tan largo, ¿verdad? Este, bueno, es que te dejé un mensajito, pero no lo viste. No. De hecho, sí vine. Pero como todavía no... Te habrás venido, pero no aquí. Ah, este, cállate. No checaste que tenemos, que estamos separadas aquí por un ente enigmático. Hola. Hola. Y me hizo la... No. No, no la vendas. Bueno, sí, sí, hay que venderla. Si no tienes dinero en el proyecto de mi joven, ¿cuánto? No, te fue bien con el productor, ¿eh? A ver, pásame. No, no. Y sigue saliendo dinero por todos lados. Es que con la ley y la luz, ¿no? Pero siguiendo con lo de la tanda. No, lo de la tanda y cuándo. Mira, Tania, se te están escapando unos mil de ahí, ¿eh? Sus, mira. Pero bueno, estamos aquí con el alcohol, con nuestros amigos. Tenemos a Aaron el día de hoy. Te lo presento, perdón, porque nos distrajimos tanto con el pedo del oral, del dinero. Pero bueno, igualmente no vamos a cambiar muchísimo el tema de... del... El tema. Claro. El tema no lo vamos a cambiar, porque sí vamos a hablar de sexo. ¡Siempre hablamos de sexo! Siempre hablamos de sexo. Y ahora vamos a hablar de sexo. El peón de brinco. Sí. Se están escapando. Sí, sí. Ahora sí que vamos a hablar de sexo, pero también vamos a hablar de amor. El amor, el amor. El amor. Acá tenés que hablar acá vos, eh. Acá tenés que hablar. El amor, el amor. Pero quiero que me digan, que es esa pendejada chingada. ¿Qué? ¿De qué? Eso que le dicen amor. Porque... El amor. Pues me van a venir a decir que también son los papás como los pinches Santos Reyes. Me siento estafada toda mi vida. No, sí. El amor es algo... Está chido el tema del amor. O sea, a mí me late. La neta, a mí me late el tema del amor. Está muy chido. Más me late el tema del sexo. Y bueno, y con el sexo como me late. Pero fuera de eso, Aaron está aquí con... Punza, late. Pero el tema aquí, el día de hoy, sí nos vamos a centrar un poquito más en el amor. Porque yo creo que siempre estamos aquí como en un pedo muy elevado, ¿sabes? Siempre sexo, 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 sexo. Y la neta sí, tenemos que bajar un cambio. O sea, hay que... Ahí nunca reversa. Hay que bajar. Hay que bajar nomás. Claro que... Cuarta, a tercera. ¿Eso es necesario? No. A ti te encanta. ¿Qué pasa, señor productor? ¿Se puede dejar de meter? Vení, 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 vení. Vení, nene, vení, nene. Vení, nene. Vení. Yo creo que todo el mundo... Este señor, todo el tiempo entra, sale, entra. Ojazos, ¿eh, papá? Esa. Nos hace señas de... Bonito. Entrás otra vez y salís sin ropa, papá. Te voy avisando. Me gusta, me gusta. Me gusta. Pero no más... O sea, va a salir sin ropa. Porque yo la agarro y me la vendo. No es que le vamos a hacer algo más. Disculpame. Ah, no, chula. No tiene tanta suerte. Espérate. Nos estamos yendo al carajo otra vez. Claro que sí. Estábamos... Disculpa por la traer con pendejadas. Y por favor, concéntate, güey. Les voy a presentar primero a Aaron. Aaron de la arriba. Quiero que busquen también, que lo encuentren en redes. Cuando quieran incluso un coach de vida. Conferencista. Psicólogo. ¿Qué más? ¿Qué más? Stripper. Stripper. Buen amante. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Cuándo eras joven? Yo era jovenchito. Ahora ya, ahora... No, así se te para, güey. No te hagas el tarado. Pero bueno. Así es. Sí, yo estoy... A veces, a veces. Sí, yo hasta allá. Bueno, es que está difícil estar aquí al lado. Ah, qué caray. Ay, te sonrojas de burla. Ay, qué caray. Ay, te sonrojas de burla. Pero bueno. Mira, ahora sí que quiero hacerte algunas preguntas. Porque de verdad es dura. O sea, la vida es dura. La vida es dura. Entonces, con este tema del amor. Güey, nosotras sufrimos un chingo. Yo no sé por qué, pero las viejas neta sufrimos cabrón. ¿Sabes qué es por qué, mamacita? ¿Por qué, mamacita? Por pendejas. Por eso se cobra, mamacita. Para no estar chillando. Pero tú co... Pero, o sea, yo intento... Te juro, yo intento ser puta diario. Pero no sé por qué no me sale el tema de la cobrada. Yo por eso estoy pobre. Discúlpame, pero eso no es ser puta. Eso es ser pendejas. Es otra cosa muy interesante. Ay, chiquita. Ya estuvo, güey. Ya dejen de pasar aquí adentro. Ya váyanse. Déjenos... Pero Aaron está aquí como para, ahora sí, mantenernos en el camino del recto camino del Señor. Entonces, hablar justamente de este tema del amor. Siempre... El otro día me había comentado algunas cositas que me súper interesaron muy cabrón. Y dije, ¿será cierto o no será cierto? Yo quiero que ahora Aaron te comente este tema de los... Tipo, como los cuatro elementos, güey. ¿Sabes? Ay, claro que sí. No, no, no te voy a hacer ninguna demostración. Pero primero te voy a hacer una pregunta, Aaron. ¿Cómo te metiste en todo este show de... O en todo esto de poder explorar y enseñarle a la gente o poder hablarle a la gente de un tema tan complicado como es el amor? Porque es un tema bastante, bastante complicado para todo el mundo. Sí, sí, la verdad que es... ¿Cuándo empezaste a meterte en este tema y por qué? ¿Te rompieron realmente el corazón o cómo estuvo? Pues mira, ¿sabes? Yo creo que siempre me gustó como la parte de hablarle a las personas. Siempre me gustó desde... No sé, tenía tres años y ya andaba platicándoles a los amigos de mis papás y bueno, era... Y ya andaba jugando también con el cable. Entonces, cuéntame porque tenemos 25 minutos de programa y se va la achicada, ¿eh? Y bueno, total que... Espera. Que bueno, fue pasando la vida y pues sí, como todo, ¿no? A todo el mundo creo que nos rompen el corazón. A mí me lo han roto varias veces, ¿no? Y a raíz de eso, ¿sabes? La última experiencia que yo tuve con la parte del amor... Si te pones muy triste, le puedes echar un trago. Salud. Salud, salud. Salud porque te lo rompieron. Nos lo rompieron, comadre. Como a nosotras. A mí me lo dejaron roto. Pero para eso, lo bueno es que ahí te dé papá. Ok. Salud. Salud. Bueno, pues entonces el tema es que al final yo me di cuenta de que los humanos siempre... Los humanos lo digo como si no fuera humano, ¿no? Pero los humanos realmente repetimos patrones. Todo el tiempo estamos como en esta parte de... Como en un bucle de tiempo. Repetimos los mismos errores todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, lo que yo empecé a hacer es... Dije, bueno, si sigo por esta línea, me voy a seguir rompiendo el corazón. Me van a seguir rompiendo el corazón. Entonces necesito un cambio, ¿no? Un cambio, ahora le llamamos cognitivo-conductual. O sea, de pensamiento y de conductas, ¿no? O sea, empezaste porque realmente tú la pasabas mal. Sí, sí, sí. O sea, definitivo... Yo creo que el peor amor es cuando tú mismo no te amas, ¿no? O sea, y el amor pues nace del conocerte. O sea, no es mamada eso de... Perdón, la tía habla así. No es mamada esto de... Ah, o sea, ¿me tengo que querer para querer? Mira, realmente yo creo que justo estaba viendo ese término de qué es el amor realmente. Y hablamos de que el amor realmente es una habilidad. No es el objetivo. O sea... Pues mano, estoy bien pendeja en todo. O sea, porque... No, realmente esto... A mí me gusta mucho enseñar esa parte porque al final... La del amor... Ah, ok, perfecto. Estania, ubícate, ubícate. Hablamos que justo que el amor realmente no es un objetivo. O sea, tú puedes decir yo quiero amar a tal persona. Yo quiero amarme a mí mismo. Está bien. Pero el punto es de que tú tienes que aprender cómo usar esta habilidad del amor. O sea, realmente cómo trabajar... Cómo vas a trabajar ese amor si no te conoces y no conoces como los patrones humanos, ¿no? Ok. Entonces, bueno, a raíz de esto estamos... Yo digo que son los cuatro elementos, ¿no? En la tierra existen estos elementos. El agua, el fuego, la tierra, ¿no? Y demás. ¿Y el viento? El viento. En el ser humano tenemos el intelecto, las emociones, la espiritualidad y el físico, ¿no? Ok. Realmente cuando nosotros encontramos un equilibrio entre estas áreas es cuando realmente podemos amarnos a nosotros mismos. Y el hecho es que una vez que te amas a ti mismo, entonces sí puedes empezar a amar a los demás. Es un tema muy importante, pero también hay una idea muy equivocada. Yo creo que al final de cuentas para conocer a una persona, para sentirte bien con ella, está más allá del físico, más allá de... Pues sí, de todo lo que nos venden a lo mejor en la televisión, que dicen, no, pues que tienes que tener la nalga perfecta, la chichi perfecta, todo esto. Sí. Y pues lamentablemente vivimos ahorita en un mundo, en una sociedad donde a lo mejor tú no quieres hacer nada por tu persona. Sí. Pero sí quieres exigir de más. Ah, sí, siempre está el que exige, ¿eh? Claro. Entonces yo creo que debemos de empezar a tocar también ese punto. Dice, bueno, yo voy a dar o voy a exigir a lo mejor lo que yo también puedo dar. Hoy te voy a dar. Así, ¿no? ¿Sabes cuál es el tema? Y por favor, eso no te lo manejo. Ay, verdad. ¿Sabes cuál es el tema? Yo pienso que muchas veces nos metemos como en este punto de justamente, ¿no? ¿Qué me van a dar a mí? Claro. Pero en realidad si lo viéramos como una habilidad, nosotros dar nuestra mejor versión, o sea, estaríamos realmente ya recibiendo al solo dar nuestra mejor versión. No importa el resultado de lo que los demás nos den, ¿sabes? O sea, eso ya es, pues qué padre, ¿no? Que recibamos respuestas que nos gustan. Pero en realidad la propia recompensa es que tú siempre estés en tu mejor versión, ya sea con ti mismo y con los demás, ¿no? O sea. Igual, Aaron, te digo, o sea, para estar todo el tiempo en nuestra mejor versión, está cabrón todo el tiempo estar en nuestra mejor versión. Porque hay días, neta, o sea, yo soy súper bipolar, yo sé, güey, yo lo sé, güey, estoy loca, güey. O sea, hay días que me levanto, no mames, súper feliz, incluso en redes, público, pa, pa, pa. O sea, y hay días que, güey, no me pasa nada y no publico nada porque digo, güey, no tengo ganas, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién se va a hacer casi, o sea, a la de esta loca de remate? Entonces, estar estable para poder brindar estabilidad a otra persona está cabrón. Es que ahí entramos a otro punto. O sea, el hecho de dar tu mejor versión no quiere decir que, digamos, si lo calificáramos del 1 al 10, o sea, tú dices, pues el lunes estuve en 8, el martes estuve en 6, el miércoles estuve en 10. O sea, si lo escalamos así, ok, estoy de acuerdo que no puedes dar tu mejor versión, pero si, ¿qué tal si no lo viéramos así? Si lo viéramos como, si un día tú te despiertas y ese 2 que tienes lo vas a convertir en el 3, que es la mejor versión de ti ese día. Ok, estoy de malas, nomás que me aguanto y no te mando a la chingada, me voy a aguantar y ese es mi 3. Es lo que puedo hacer, te recuerdo. Y esa ya fue tu mejor versión. Esto de los 4 elementos que mencionaste, ¿por qué mencionaste el fuego, la tierra, el viento, el agua? No entendí mucho este show. Mira, el tema de los 4 elementos, ¿no? En la tierra compartimos estos elementos, pues, para un desarrollo, ¿no? Así el mundo funciona. En nuestro cuerpo es lo mismo, o sea, realmente ahorita mencionabas el físico, ¿no? Que a veces queremos, como que exigimos, como esta parte de, pues, que esté bien, ¿no? Oye, pues, que esté bien, que esté bien, ¿no? Claro, todo el mundo, todo el mundo que nos está viendo en este momento, a poco no cuando se nos acerca, las viejas que están del otro lado, se nos acerca un papacito y decimos, bueno, mames, con este me caso. Claro. O sea, y no saben, las veces también, los mensajes que recibo y así de, no mames, contigo me quiero casar, pero solamente porque están viendo el estuche por fuera, ¿eh? Claro. Y es que se confunde realmente con la atracción, con el amor, porque muchos dicen ya por el hecho de que, ya según les gustaste físicamente, ya estoy enamorado de ti. Sí. Pero lo que quieren es amantarte. Solo te quieren dar garrot, chanica. Entonces, el cuerpo es importante. Mira, ¿sabes? El punto es este, ¿no? O sea, tenemos esta parte del físico, tenemos esta parte que queremos, mira, casi siempre en una pareja vamos a buscar un reflejo, o sea, queremos buscarnos a nosotros mismos. Ok. El punto es de que si tú estás buscando una persona que se vea bien, es porque tú realmente estás buscando también eso. Siempre hay un match, ¿no? Somos seres energéticos y nuestra misma energía está buscando nuestro match, ¿no? O sea, esta parte que nos integre al 100. Entonces, tenemos nuestro físico, tenemos nuestras emociones. Que, ¿sabes? Yo siempre dije, bueno, si mi pareja me logra conectar con mis emociones y me logra sentir bien, hacerme sentir bien y demás, uy, ya estoy del otro lado. O sea, no es cierto. O sea, porque al final, así tengas pareja, así estés solo, así estés, o sea, como perro abandonado, al final, el punto es que... Ahí está la perra abandonada. Pero con dinero, este final con dinero. Las emociones realmente no se trabajan desde una relación. No, no se prestan. Pero, mira, entonces, uno de los elementos, vamos, vamos. Vamos por pasos, sí. Vamos, es el físico. Físico. Entonces, físicamente, me gusta una persona, igualmente es como un plato de comida, güey. O sea, yo veo, se me antoja, me lo como. Yo lo veo, me gusta, me lo ensarto, ¿va? Bueno, para, para, es como un primer paso, güey. Es un primer paso. Porque, obviamente, a la primera cita no voy a estar enamorada de ti, ¿me entiendes? Si nada más estoy, pues me gustas. Entonces, es el cuerpo, que es la fachada. El segundo... El segundo paso, ahí las emociones, ¿no? O sea, cómo esta persona te va a empezar a transmitir lo que es esa persona. Porque, al final, como somos espejos, realmente, cuando tú te conectas, cuando tú estás con alguien, literalmente, o sea, absorbes su energía, absorbes sus emociones. Entonces, realmente, si tú te unes con una persona inestable, vas a sentir inestabilidad. O sea, eso es por ley, ¿no? Entonces, definitivo, en el siguiente punto, si nosotros concretamos estrictamente en las emociones del otro, nos van a hacer popo. O sea, literalmente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ninguna persona está nivelada adecuadamente. Ninguna, incluyéndome. O sea, así estudies, 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 jamás vas a estar nivelado al 100, como lo decías, ¿no? No podemos ser perfectos. Entonces, las emociones, ¿en qué las tenemos que canalizar? En un hobby, no en una pareja. O sea, realmente, si tú lo canalizas en algo que a ti te guste, que tú saques esas emociones por ahí, o sea, a lo mejor cantar, no sé, tocar algún instrumento. A mí me gusta salir en moto. Es mi hobby. O sea, aprender nuevas cosas que realmente te conlleve a una, pues que sí te va a costar trabajo, pero que te encanta, ¿sabes? Entonces, tu energía no la vas a canalizar en que este güey, ¿no? Que esta vieja me haga sentir como que... No, no, no. Así como que hagas todo una persona, porque yo creo que si haces todo una persona, cuando esto se va, pues queda nada. Es cierto. Es más vacío de lo que ya... Anote señora, anote señor, anote quimera, desgraciada y desgraciado, anoten de verdad el otro lado. Son cuatro pasos o cuatro nichos o departamentos en los cuales hay que tomar ciertos ajustes o hacer ciertos ajustes. Físico, porque no podemos estar... Es que lo voy a repetir todo el tiempo. Es que no vamos... O sea, no podemos exigir algo de otra persona que nosotros no tenemos. Entonces, queremos un güey bueno, queremos una vieja buena, pues aplicarse, cabrón, aplicarse. No vamos a exigir lo que no tenemos. La segunda, las emociones. Emocionalmente tenemos que tratar de estar... Digo tratar porque Aarón dijo que no somos perfectos. Ahora yo creo que también... Buscar también, perdón que te interrumpa, en lugares adecuados, ¿qué es lo que queremos encontrar en una pareja? Porque hay muchas personas que piensan encontrar el amor de su vida en un antro, en un desmadre, en la... Sí, en un antro. A ver, es que digo, es mucho de en qué calidad estás tú. Sí, claro. Sí. ¿Sabes? Porque al final tú dices, yo soy una persona que me encanta el ejercicio, me encanta, no sé, estar estudiando, lectura, irme de viaje, pero más como pueblitos y demás. Claro. Y entonces tú vas a un antro a buscar, pues eso es una incongruencia. Claro, es... Al final no lo vas a encontrar, pero, ojo, si tu vida es la de antro, o sea, a lo mejor y ahí sí puedes encontrarlo. Ajá, o sea, no, no, el chiste no es, no es como decir que algo es malo o bueno, sino al final es dónde estás tú parado y buscar tu reflejo. Claro, estás buscando. Ajá. Ok, no encasillar. No encasillar, no es malo un antro, porque, o sea, creo que todos hemos ido a un antro y no somos malos. No, yo, 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 ay, no, sí, yo, así, me rompieron el corazón y anoche me tuve que ir de antro, dije a la verga. No me invitas. Y estoy bien, no, estoy bien cruda. No me invitas, pero es lo peor de todo, ¿eh? Me chocas, pero me chocas. Mete, pero te checo, ahí está. Bueno, salud por eso, brindemos, chico. Vamos a, entonces, las emociones, el físico y, y suena, ¿eh? Truena la copa. Y el tercero. El tercero basa en nuestro intelecto. El tema de, cuando nosotros nos conectamos intelectualmente con alguien, realmente es una penetración enorme. Uf, cuando hay una penetración enorme, anote, señora, señor, cuando hay una penetración enorme. Ese punto hay que remarcar. Es que, no es pendejada, les estamos dando unos pinches tips, cariño. Y ven, sé, porque esto no se ve diario. Claro, claro, a ver. Mira, realmente, cuando una persona, literalmente, te conectas intelectualmente con ella, híjole. Ah, qué padre. De verdad, ahí encuentras ahora sí el amor, ¿me entiendes? Entonces, ya, ya, ya no, o sea, no puede desaparecer el físico. El físico ahí está, o sea, siempre va a haber esa parte carnal. Las emociones, ok, ya no centras toda tu energía en esa persona, por lo tanto, le das tu mejor emoción. Ok. Y ahora, en el intelecto. Ahora, es muy importante saber que, obviamente, si tú crees...